Hola, soy Olga Elizabeth Lastrasura, soy de la ciudad de Ibarra y me gradué en la licenciatura de Banco y Finanzas. Es una felicidad súper grande, yo creo que estamos obligados a caminar, pero esto es escalar y dar un escalón en la vida es algo súper satisfactorio. Tuvimos muchos contratiempos, muchas debilidades, pero realmente la constancia venció y aquí estamos graduándonos. A Dios, a Dios lo dedico principalmente a mis papás y a mis compañeros de trabajo que me ayudaron muchísimo y también a los licenciados de la universidad porque fueron muy humanos, muy profesionales y muy constantes con nosotros. La Universidad Técnica Particular de Loja, primero tiene grandes profesionales, segundo da facilidades para estudiar y trabajar y tiene un gran aporte tecnológico, es muy buena, muy buena tecnológicamente, muy buena con sus docentes. Les invito a ser parte de la Universidad Técnica Particular de Loja en la carrera de Banca y Finanzas. Yo decidí ser más.